Lamentablemente los medios de comunicación a nivel nacional no respaldaron las marchas, solo se conocen por vía Facebook o que algún medio chiquito, la verdad les ha prestado a los colegas que se han movilizado. Nosotros el año pasado cuando hicimos en Salto, que la convocaron la mayoría de las enfermeras y fuimos todas del hospital en apoyo a los colegas de Cava, que son los que están sufriendo lamentablemente esta lamentable exclusión porque somos parte y no tenemos que estar excluidos cuando sos profesional de la salud porque las leyes lo amparan, entonces es anti-constitucional. ¿No han obtenido entonces ningún resultado hasta ahora? No, hasta ahora no se obtuvo nada. Hay colegas, por ejemplo, de Junini y demás que lo que están haciendo es presentar proyectos en distintos consejos deliberantes de cada ciudad para que se incluya a enfermería como debe ser en todos sus niveles porque la enfermería tiene un nivel universitario, licenciado y profesional, un nivel técnico, profesional y un auxiliar. Y también puede hacer magíster, posgrados, doctorados en todas las áreas. Es más, los enfermeros se capacitan todo el tiempo. Entonces es muy importante reconocerlo como tal y también en lo económico porque enfermería nunca hace paro y nunca abandona a los pacientes. Entonces también eso es importante. Está desde el nacimiento hasta la muerte del paciente, acompañando a la familia muchas veces. Y eso es muy importante por el reconocimiento que merece. Además de lo profesional también creo que cumplen una labor social, ¿verdad? Porque también están muy cerca de las familias generalmente, en momentos por ahí complicados, difíciles, están como muy cerca de la familia, ¿verdad? Sí, sí, acá en la sala se ve más. Cuando brindas una atención mucho más privada, más de consultorio, tenés la posibilidad, lo que es en atención primaria a la salud, trabajar esa área que por allí cuando es una estancia aguda en el hospital no lo podés lograr porque tenés muchos pacientes. Pero sí, siempre el enfermero es el nexo entre el médico, la familia y el paciente porque muchas veces el paciente te habla más ameno, más amigo, más conocido y por ahí el médico por la impronta que tiene y demás no le cuentan ciertos detalles que nosotros sí. El enfermero está todo el tiempo con el paciente, o sea que va a evaluar la estancia hospitalaria, la recuperación, cómo evoluciona y se lo va transmitiendo todo el tiempo al médico para que haga su diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Cuáles son las necesidades que tienen hoy? Muchas, acompañando a los colegas de CABA y especialmente las económicas que afectan a todos. Pero dentro de todo en Salto se está laburando y lo más necesario sería que la Provincia de Buenos Aires tenga un colegio de enfermería, que eso regularía mucho nuestra práctica, nuestro ejercicio y también le pondría el valor que merecemos a la hora de trabajar, ya sea de manera independiente, dependiente, como profesionales porque uno estudia, yo estudié cinco años en una universidad y debe ser reconocida como tal porque es una prestación de servicios. ¡Gracias!